La Palma de la Paz 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 Llegando a ti, al alba yo la encontré, en los ojos engualillados y una boquita de miel, en los ojos engualillados y una boquita de miel. Cerrillo la vio pasar, enancada en un querer, y en el recuerdo de Marcos Tames, estremecida a volver, y en el recuerdo de Marcos Tames, estremecida a volver. Salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el cuello de San Lucy, zamba y luna, albaca y laurel, para que la baile por toda salta, enamorada al amanecer. A ver las palmitas, mi gente, así le va el frío. Descuda en el carnaval, la noche sale a beber, y en unas trenzas, siempre en heridas, sueña la flor de un clave. Y en unas trenzas, siempre en heridas, sueña la flor de un clave, la samba que al aire va, seguro que ha de volver. Salta en mi sangre, salta en tu piel, salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el cuello de San Lucy, samba y luna, y en el cuello de San Lucy, zamba y luna, albaca y laurel, para que la baile por toda salta, enamorada al amanecer. Hoy camino mi destino ser cantor, tengo el cielo, todo el cielo igual que vos. Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. Te gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. ¿Cuántas veces has soñado ser cantor? ¿Cuántas veces has soñado ser cantor? ¿Cuántas veces has soñado ser cantor? Me gusta amar, me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que yo. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Segundita. Sos la vida, todo depende de vos. Sos trabajo, sos mi pueblo, soy tu voz. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Llego al patio de los cielos con la voz, sol y luna, pedacito del amor. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. A ver. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte a sus pájaros en estrella. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque su bajo florece en las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no libera la pena de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chancarera. Segundita y nos vamos. Aro, 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 aro. A ver ese aro. Si nadie sabe un aro. ¿Eh? ¿No hay un arito por ahí? Una vieja de 100 años y un viejito de 102. Juntaron las barriguitas y dieron gracias a Dios. ¡Aro, aro, aro, aro! Así como canta el río cuando la noche nos llega. Y sin mirar su camino sigue su rombo de piedra. Yo le conto a lo que viene caminando por la tierra. Me compras azul y estrella de una guitarra encendida. Y en su corazón de fuego la vida sufre y esquina. Con el café de su voz por las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me van dando la vida. A los charitos me van rompeando lunas dormidas. Al callo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Y no libera la pena de lo que gana la tierra. De nada sirve que sube ni la boca en la chacarera. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. No sé si habrá tiempo para descansar. No sé si habrá tiempo para descansar. Pero ya sé que no, más allá de los ojos planned memeOS. No hay que sor paket Adorno y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas de gana, aún se aves que te tengo, yo pide pena. No es tan difícil que duelo, lloras y asimiladas, mi pielas de vida. No pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe. No existe la razón que besa la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. No pierdas la fe, 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 no pierdas la fe. No pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Todo llegará Cada luz, cada mañana Todo tiene su final Puedes creer Puedes soñar Para ver tus alas Allí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha al viento Canta por lo que venga No es tan difícil Te aprietas a volar ¡Vamos! Vamos a pasar el frío A ver las palmas A ver las palmas A ver las palmas ¡Vamos! 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 A ver las palmas A ver las palmas ¡Vamos! 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 Salieron de sus mudanzas Clavenes, rosa, jazmín Y hoy volará por el mundo Llevando el recuerdo del gran bailarín Y hoy volará por el mundo Llevando el recuerdo del gran bailarín No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Y es que le sobra guitarra La viola a su lado es un canto inmortal Y es que le sobra guitarra La viola a su lado en un canto inmortal ¿Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres las gasta En el baile de hacerlas morir Que no le duran mujeres las gasta La viola a su alma ¡Ajútenme! ¡Se necesita el caprío! ¡Ajútenme! Después estoy de vuelta Después de larga ausencia Y porque la calabria Que eso te vendaba Y traigo mil canciones Como lequita seca Recuerdo de fogones Que invitan a un mar de Y traigo mil canciones Como lequita seca Recuerdo de fogones Que invitan a un mar de Y te visito rancho A villa del camino A donde los jardines Te quiero en un altar Al que ve cal y canto La luna cuando pasa Peña mi serenata La cresta de salsa Al que ve cal y canto La luna cuando pasa Peña mi serenata La cresta de salsa Eres una estrella Guarda de guitarra Un nariz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y será Peña mi serenata Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y será Escúchate a mi grillo Que están enamorados Y yo de mi guitarra Soy yo Soy de salsa De nuevo estoy de vuelta, mi tronco está en la huella Arqueros, musiqueros, me ayudan a llegar Tuve que hacer un acto por un toro bañero Ayer me calicaste a la orilla del sol Tuve que hacer un acto por un toro bañero Ayer me calicaste a la orilla del sol Como eres una estrella, o corta de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acercate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acercate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Gracias La samba que canto aquí Al alba yo la encontré En los ojos engualillados y una boquita de miel En los ojos engualillados y una boquita de miel Cerrillo la vio pasar En andada en un querer Y en el recuerdo de Marcos Dames es remesida a volver Y en el recuerdo de Marcos Dames es remesida a volver ¡Salta en mi sangre! ¡Salta en mi sangre! ¡Salta en tu piel! Y en el cuello de San Lucy ¡Samba y Luna, albaca y laurel! para que la baile por toda salta, enamorada al amanecer. Descuda en el carnaval, en la noche sale a beber, y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clave. Y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clave, la samba que al aire va, seguro que a devolver. No alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer, salta en mi sangre, salta en tu piel, y en el cuello de esa luz y samba y luna al bacal, la borde, para que la baile por toda salta, enamorada al amanecer. Cortamos un poquito. A ver la paelmita. Hoy camino mi destino a ser cantor, tengo el cielo, todo el cielo igual que vos. Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos. ¿Cuántas veces has soñado ser cantor, frutamundo, bailarino, picaflor? Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que vos. Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que yo. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Segundita. Sos la vida, todo depende de vos. Sos trabajo, sos mi pueblo, soy tu voz. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Llego al patio de los cielos con la voz, sol y luna, pedacito del amor. Quiero crecer, quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos. Y si tengo una guitarra y un camino para andar, vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Se va. Vuelvo al amor con el tiempo donde me enseñaste a amar. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. A ver. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrella. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque su bajo florece las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no libera la pena de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chancarera. Segundita y nos vamos. Aro, 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 aro. A ver ese aro. Si nadie sabe un aro. ¿Eh? ¿No hay un arito por ahí? Una vieja de 100 años y un viejito de 102. Juntaron las barriguitas y dieron gracias. ¡Adiós! Así como canta el río cuando la noche no ciega. Y si miran su camino sigue su trombo de piedra. Yo le conto a lo que viene caminando por la tierra. Me compras azul y estrella de una guitarra encendida. Y en su corazón de fuego la vida sufre y esquina. Con el café de su voz por las esperanzas marchitas. Por eso cuento a las cosas que me va dando la vida. A los charitos de barro neando lunas dormidas. Al tallo con sus espinas y al hombre con sus cenas. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Y si no libera la pena de lo que gana la tierra. De nada sirve que sube ni la boca en la chacarera. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Dame taklers. Y cuento lo deagra empresa. De mascara te acabale a dar un implicano sinse. No escites la razón que venza la pasión. Las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha al viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Te aprendas a volar No pierdas no sé, no pierdas de gana Aún sabes que te tengo, yo pide pena No pierdas no sé, no pierdas de gana Yo gracias me falta, que te hagas de vida Segura en la luz Y cuando el corazón da los ojos, déjalos a mí No existe la razón que besa la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad No pierdas tiempo, escucha al viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Y aprendas a volar Y también es el camino Y todo llegará Cada luz, cada mañana Todo tiene su final Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad No pierdas tiempo, escucha al viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Y también es tan difícil Y aprendas a volar ¡Aplausos! 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 Vamos a pasar el frío de las palmas. Llevan el alma y se va, con el malambo con él, ni con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer, ni con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer. Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris, que no le duran mujeres las gasta en el baile, las tetas a morir, que no le duran mujeres las gasta en el baile, el gran baile. ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! Salieron de sus mudanzas Claveles, rosa, jazmín Y hoy volarán por el mundo Llevando el rejijo de gran bailarín Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo de gran bailarín No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado es un canto inmortal Es que le sobra guitarra La viola a su lado es un canto inmortal Será que el chungaro siempre Pues siempre chungaro y gris Que no le duran mujeres las gasta En el baño de hacerlas morir Que no le duran mujeres las gasta No se sabe si no le duran mujeres las gastas morir La viola a su lado es un canto inmoral Después estoy de vuelta Después de larga ausencia Y volví a la calabra Y a la que eso te vendaba Y traigo mil canciones Como lejitas secas Recuerdo de fogones Que invitan a mate Y traigo mil canciones Como lejitas secas Recuerdo de fogones Que invitan a mate Y tu visito rancho A un chá de camino A donde los jardines Te quiero en un altar Al pie de cal y canto La luna cuando pasa Pero me serenata La cresta de salsa Al pie de cal y canto La luna cuando pasa Me iris y desmata La cresta de salsa Eres una estrella Guarda de guitarra Un nariz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y será No voy a saciar No voy a saciar de la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y será Escúchate mi guillo Que están enamorados Que yo era mi guitarra Soy yo, soy un sauzán En mi tiñar de escuela De mi río yo en el barro Y en mi noche serena Prendí lo cantar En mi tiñar de escuela Se río yo en el barro Y en mi noche serena Prendí lo cantar De nuevo estoy de vuelta Mi trombo está en la huella Margueros musiqueros Se me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro bañero Ayer me calicando A orilla del sol Tuve que hacer un alto Por un toro bañero Ayer me calicando A orilla del sol O eres una estrella O corta de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va